Venga, Antonio, que nos va a dar fuerza. Cuatro guerreros en el campo de batalla, almas unidas, no hay fuerza que nos falla. Comandantes, el día nos lleva a la victoria, con su visión, transcribe nuestra historia. Cuidado, caiga, 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 caiga. Veo por ahí un medallón. Que se nos acerca. Vamos a ver. Voy a tener dos en la arena. Todos para uno, y uno para todos, es nuestro credo. En este mundo virtual somos leyendas sin miedo. Para estar dentro del cintocentro. ¡Estoyos ya están aquí! ¿Dónde están? Ahí están, ahí están. No lo hemos estado, Antonio. Te lo has cargado a ese, ¿no? No sé. Voy a volver a subir. Voy a hacer la raza cobarde. Un eco que resuena en nuestra memoria. Noventa, noventa. ¡Buah! Le saco un montón. Eh, vienen dos. Qué malo es que ahora. Bueno, bueno, bueno. Ah, ese está jodido, ¿eh? Ese está jodido, ¿eh? Ese está jodido, ¿eh? Muy bien. Pues si es que a mí me han quitado todo el cintocentro. Si vienes aquí conmigo, tengo un todo en mi modo. Venga, venga. Que está en la otra viuda, ¿eh? Pues no sé lo que tengas. Ahora sí que son los cuatro. No sé si son los cuatro o tres o cuatro o dos equipos. Cuatro o dos. Cuatro o dos. Vamos a por ellos. Ven, Antonio. Confía en ti. Por ahí están, ¿eh? Por aquí están, ¿eh? Por aquí están. A lo mejor no se están mojando, ¿eh? Es el otro poco por la tabla cubarde. Ahí están. Es que no se ven. Ahí están. Y yo. Hostia que este si que tiene lo de apuntar Si, pero ya se le he matado a ese Venga, te queda el otro Antonio Toma Toma Se ha mojado de cojones del otro Antonio, es como una oferta destructora nos ha dado la historia Que yo he hecho la rata pero de manera que era absolutamente catalán y cobarde Vamos a pedir una repetición que quiero ver como se ha mojado el último Vamos a volver a la sala Absolutamente, no prometía que ganáramos pero... Y si, si Lo habíamos dicho, con la Playstation 5 ahí Y eso que no se había, no se ni como se saca el mapa Se te ha olvidado Se te ha olvidado como se saca el mapa Es verdad que si que se me ha olvidado A la repetición Fíjate Pero si es que estoy enganchado con el... ¿Con él? ¿Con él? Que estoy con el cable porque no tiene batería en los mandos No te digo, no te digo mal Tengo tres mandos Y los tres baterías Y los tres estaban parecidos Tengo cuatro mandos Tengo cuatro mandos de Playstation 5, eh A ver A ver A ver No te pierdas, Dago Tenía uno que me compré antes de tener Playstation 2 Que me compré después de tenerla Y otro que me compré después de tenerla O sea, cuatro mandos Y los tres pues muertos Hay señor A ver Vamos a ver Antonio Han sido todos Inalámbricos Inalámbricos Claro, son todos iguales Vamos, iguales De Playstation 5 Y todos inalámbricos Capco Es como son Los de Playstation 5 No les hay inalámbricos Sino inalámbricos No Lo que pasa es que bueno Si se pueden usar alámbricos Con el cable El primero me ha dado el equipo de entrada Bueno, al final te has matado todavía unos cuantos ¿No te has dado la superviente? No No, que vale Teníamos tres Ah, teníamos Cuatro Teníamos Pero te has cepillado tú a los dos o tres últimos No, no A los últimos no A uno de los últimos Bueno A uno y a... A tres ha muerto Es cobardía No se de que se ha muerto No se de que se ha muerto Bueno Antonio Ponnos Pon un poquito la música Mientras comentamos Bueno Vamos a ver Que sea Bueno Uno Uno Dos Creo que tenías tú, teníamos 3, creo que tenías 3, creo que tenías 3, 2 y 1, algo así, algo así, algo así. No, no, por lo tanto, en importante, si va a batir, no, que es que yo ni me he acercado, hice a mago de acercarme y dije, joder, Antónico, la fuerza destructiva que tiene, si tiene que vaya. No, no, hay que hacerlo, volando, volando. No, somos solo un equipo, somos un animal. Es que entiendo lo mismo, es bueno, no, estoy en aspetida lo que tenías antes. El automático, es que yo, ¿sabes por qué no he hecho de rata que póraga? Me apunté por ser cobarde, lo que he hecho es ser cobarde. Porque el otro, ojo box, uno de ellos, tenía el de disparar, tenía el de volar y el de apuntar. Yo volaba, pero él me daba, me apuntaba y me arredaba. sin tener un cantor que sea con la heroica porque este tío tiene más tipos de mecanismos que yo para todos nos apoyamos somos más que solo soldados este que se viene aquí tiene un montón de muertos aquí se enfrentan a la viuda y aquí está uno de los está uno caído y ahora pues claro más o menos con 30 con 30 no sé qué hace disparando 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 en vez de curar pero eso era el compañero estos son los compañeros los bullies wow aunque vaya mojada vaya mojada que se pegan claro ahí no sale pero este que está este es el que mato y el otro se quedó remojado que viene remojado el otro a ver el otro viene remojado y se mete a remojarse no has visto que se ha metido está fuera de la tormenta cuando está a cuatro patas se ha metido madre mía madre mía y es que en vez de en vez de revivirle se pone a disparar se pone a disparar bueno pero a quién disparaba no tengo ni idea no tengo ni idea si no tiene ahí nadie al lado claro es que este otro sale pues eso con 30 de vida voy a decir más para para a ver cómo sale claro sale con 30 y ahora se dará una hostia a ver pero no para van dando pero no para pero claro este viene muy remojado y no llega no llega lo hemos hecho muy bien lo hemos hecho muy bien si Antonio sobre todo tu no yo no puedo decir que lo has hecho bien pero te he hecho un coaching interesante pues acojonante Antonio unos más que no aprenden Antonio se confían porque han visto que no veníamos con el murciano y han dicho va esto no le cepillamos en un momento pero es que el murciano nos ha contado muchos trucos jugamos una o nos vamos a cenar con el murciano nos vamos a cenar con el murciano